Hola, bienvenidos a mi mundo creativo, soy Anette Martínez, bienvenidos hoy vamos a tener, les voy a estar enseñando como hacer las muñequitas de papel, maché. Ahora, puede ser para el día de los muertos, puede ser para festejar Halloween, le puedes pintar diferente y hacerlas normal para decoración de mesa, para decorar, yo las hice para decorar la mesa de dulces, para el cumpleaños de mi hija del año pasado fue de Coco, de la película si no la han visto, bueno, a verla está preciosa, una representación perfecta del día de muertos, entonces les voy a enseñar como hacerlas, hay de diferentes maneras, como ven tengo las que utilizo las botellas de galón de leche, sodas, gaseosas como le digan, vamos a hacer la más simple hoy que es esta, es muy simple y es la más fácil para empezar, si quieren ver como hago algo como esto, o algo como esto que es un mini altarcito, tiene, ahorita tengo la foto de mi mami grande, que pasó a mejor vida este año, estoy tan emocionada de hacerle su altar, entonces estas son un poquito más difíciles, si quieren que les enseñe como, déjenmelo en la cajita de comentarios y yo se los enseño, vamos a hacer una super simple, como les digo es muy fácil de hacer, y manos a la obra, les enseño los materiales y nos ponemos a crear. Bueno, esto es lo que vamos a necesitar, una botella, puede ser de cualquiera, yo estoy usando de esta clase, puede ser de gaseosas, sodas, lo que ustedes quieran, que sea de plástico para poder trabajar con ella, van a necesitar tijeras, de las que ustedes quieran, van a necesitar un cutter, un exacto, una navaja para poder cortar la botella, van a necesitar papel periódico, este ya está cortado en cuadritos, también van a necesitar entero, van a necesitar papel, aluminio, van a necesitar una de estas, son para las flores, pero yo las ocupo para esto, son de alambre, son así verdes, yo estas las encontré en Walmart por 98 centavos, nada cara, van a necesitar pintura de cualquier pintura que quieran, como ven esta es roja, tengo una morada, o azul, morada con azul, se ve azul ahorita, pero es morada, tengo uno negro, van a necesitar la pintura del color que quieran, esta la quiero hacer ananajada con amarillo, van a necesitar pintura negra, y pintura blanca, ahora también van a necesitar engrudo, les pongo aquí como hice el engrudo, es muy fácil, pones a, pones a calentar dos tazas de agua, y en otra taza de agua a temperatura normal, le vas a mezclar media, media taza de harina, de cualquier harina, le vas a mezclar, lo vas a dejar que se mezcle bien, y lo vas a poner en la agua calientita, hasta que, hasta que se haga espeso, del espeso que tu quieras, esto lo hice ayer, entonces ya esta un poquito mas duro, pero tiene, la consistencia puede ser muy suavecita, un poquito mas dura, y vas a necesitar, una, una pistola, esto es opcional, si quieres hacerlo mas facil, les voy a enseñar como hacerlo sin, entonces, manos a la obra, vamos a empezar por remover, yo remuevo esto para que pegue el papel a la botella, voy a utilizar el cutter, para quitarle lo de abajo, entre mas derechito se va a parar mas, vamos a, a cortarlo entre mas derechito, mejor no se preocupen, si no se van derecho, con una tijera pueden, pueden enderezarlo, vamos a agarrar uno de estos, vamos a formar los brazos, vamos a medir, 12 pulgadas, o 30 centímetros, centímetros, este va a ser, 24 centímetros, o, 10 pulgadas, este va a ser, 12 pulgadas, o 30 centímetros, vamos a agarrar el medio, también vamos a utilizar una de estas, solo para aplastar, si no la tienen está bien, nos vemos en el próximo video, Vamos a agarrar el papel aluminio y vamos a envolver. Vamos a agarrar el papel aluminio. 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 ¡Gracias! 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 Ya que está cubierta la vamos a dejar secar por 12 a 24 horas. Ya estamos de regreso, miren. Ya está dura, dura, dura. Tiene que estar súper dura. Si ven que hay pedazos que esta no está aguada para nada. Si ven pedazos que están suaves, pónganle más papel, más engrudo. Entonces esta ya está. Está dura, dura, dura. Vamos a pintar. Ahora yo aquí tengo pintura blanca. Pintura blanca, pintura negra y el color que quieran el vestido. Le pueden... Hay mucha gente que no le gusta ponerle accesorios o cualquier cosa que no sea de papel. A mí si me gusta se me hacen muy bonitas. Entonces en esta tiene como ven listón. Pueden usar listón. Pueden usar flores. Pueden hacer las flores de papel. Y en esta como ven le hice el detalle con puro papel. No tiene nada de... Nada de listón, nada de accesorios, todo hecho de papel. Entonces pueden hacerlo así o pueden hacerlo con listón. Si saben coser pueden hacerle el vestido de tela. Estas se las voy a enseñar muy simple. ¿Vale? 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 ¡Gracias! Ya está seca, le di tres capas. Vamos a pintar la carita. Tengo negro, rojo y un poquito de rosado. ¡Gracias! 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 fácil pongan sus manitas a trabajar pongan su creatividad hagan hagan las personalizadas como a ustedes les guste esto es una forma para mí es una forma de relajación me encanta crear con mis manos me encanta ver el producto me encanta que la gente les guste entonces manitos a la obra espero les haya gustado el vídeo asegúrense de suscribirse y apuchar la campanita si no lo han hecho y nos vemos para la próxima bye